Hoy te preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar a otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti A los que no creían Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes Oh no Ya te creíste tú que eras única Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú sabes que te amé como a nadie y no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor ahora no me preguntes Oh no Ya te creíste tú que eras única Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti